Hola, soy Israel Reyes y vamos a hacer otra acuarela, pero esta vez vamos a hacerla de una foto, no vamos a trabajar del natural. Vamos a hacer un paisaje urbano. Vamos a empezar como siempre con el dibujo, que es un mero esquema para empezar a trabajar. Y ahora empezamos a pintar. Vamos a usar un pincel grande. Bastante color, ¿no? Aquí usamos este gris. Echamos este gris, que es muy bonito. Y empezamos. ¡Viva! Gracias. Llegamos aquí, hay que tener cuidado, dejar esto en blanco, este es el primer cartel que nos encontramos, ¿vale? Y aquí hacemos el efecto, dejamos esos blancos, como que son luces, ¿vale? 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 Luces de la calle. Y aquí... Tenemos más luces, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven los blancos del papel. Aquí ya va teniéndose el color magenta. ¿Vale? Aquí. Aquí... Gracias. Entonces, para crear luces y sombras, un poquito de azul, un poquito de azul, un poquito de azul. lo que estamos haciendo, pero no importa, seguimos, seguimos para adelante, ¿vale? Ahora vamos a usar un color que no tiene nada que ver con lo que estamos usando, voy a usar un bril, ¿vale? Este es un, mi caso es un amarillo, este es un, si no está, 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 uno, y aprovechamos para empezar a hacer esta zona de aquí, que es muy oscura. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Bueno, y donde tenemos la cuarela, ahora vamos a hacer una pausa para tomarnos un cafecito. Después de la pequeña pausa, hemos hecho aquí un par de toques con los dedos, para que las cuarela como vale. Gracias. 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 Y ahora sí, nos tomamos el café. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco el primer término, lo que son estos personajes, esta gente por aquí, personas, gafarolas, vamos a trabajar un poquito eso. Y ya, yo creo que casi está listo. Me gusta mucho, bueno queda muy bonito el efecto de pincel seco. Perfecto, pincelada en seco. Queda sensación de espontaneidad. Ya lo que es. Queda sensación. 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 Y ya está. 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 Queda muy poca cosa que hacer en la acuarela. Y vamos a adelantar un momentito al... Casi el remate final porque la pintura... No se puede dar por terminada... Porque uno la observa... Vuelve a mirar... Algunas veces... Te pasas haciendo, ¿no? Ese es el punto importante, ¿no? No ser demasiado... No ser demasiado... Bueno, la acuarela está ya... Prácticamente terminada... Algún toque decorativo que le puse ahora... Y... Y bueno, ya está. 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 Y bueno, ya está.